¡Suscríbete al canal! Antes Montserrat hizo el relevo y va Paz A ver cómo termina esta historia Por fuera Gómez, ya tiene que levantar la mirada Busca Paz adentro Llega el tren, levanta la mirada, acento de atrás Se pasa penaltas, no puede, muy zurdo De frente a Díaz Y saca bien parado Por allí el fondo de Suárez Se viene Gonzalo Paz, pasa bien el zurdo, le quedó Paz que remata el arco, y tapó abajo Rodrigo Lugo le queda a Soria La pelota no se lo nota cómodo teniendo que salir tanto del área Él es más un arquero de abajo de los tres palos Y se viene Paz que está jugando un gran partido Va a llegar hasta el fondo, el tres viene el centro contra el área ¡Aaah! 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 ¡Casi convierte el tercero! Chivilo, abierto Nohue, cierra con la testa Gonzalo Paz Este tiene que aparecer en el armenio Penaltas Paz, ui la adelantó, la tiró larga y a correr A correr se ha dicho, lo habilitó a Soria ¡Qué buena bocha! ¡Prepara! ¡Puta! ¡Fuego! ¡Tiro! ¡Fuera! ...Romper en los pasillos centrales Y buscar el pase en profundidad Con ventaja posicional para el que ataca Gran pase de Paz Para Soria Para Rodríguez Tony, Paz Rubir abierto Se la juega el número tres Enganchó Jugó para Peralta Se levanta como de izquierda Lo hace rapidito para Vega Gira Vega La dejó muy corta Y se la virlaron Y se viene a contra el de Maswich Paz por la derecha Tiene que levantar la mirada Engancha Es buena Cambia Aquí va jugando Paz Juega Paz ¡Upa! ¡Qué bien que pasó! ¿Entró eso? Pregunto Por la espalda de Costa Fuerza Cerró muy bien Ganó la pulseada Gonzalo Paz Mucha jerarquía para el número tres Va Mustafá por afuera Va Minguillón El centro para Minguillón Primero Atento Pasa a pelear ahora La perdió Peralta Después la terminó Regalando Seixas La habilitación Al medio El que llega a sortidos Al centro Por afuera que viene Rubirá Ya lo vio venir Lleva el trece Tomasini Paría Miranda de primera Le salía mal Y le vuelve a quedar Ahora sí a Gonzalo Paz Del fondo Sale cortito Deportivo Armenio Va para Costa De nuevo con Paz Jugado el tres Pero pasó bien Buena gambeta Sigue pasando Paz Lo desplazaba Tomasini Había falta Y tiro libre La podés ver En Ticeport Play Viene el centro El cabezazo De Gonzalo Paz Javi Fulvio Por la raya Caona Anticipo de Paz Está rápida la cancha Y arrancaron con Tutti Viene Peralta Volcado por la izquierda Sale Agustín Pérez Cambiándose a la izquierda Para Gonzalo Paz Viene Paz Sale bien Gonzalo La hace bien Y juega por aquí Fíjense que Le estaban dando rédito Le faltaba esa gotita de suerte Va por derecha Trata de llegar Sosa Para meter el centro No puede Api firme Lo acompaña Paz Le gana Comete infracción El hombre talleres Pitti marca Lupani Tiro libre Para el Deportivo Armenio Salía por el costado izquierdo Peralta Y Peralta ahora Como un lateral Paz Habilitado Medina Del otro lado Es el número tres Paz Y por aquel lado Viene Costas Y de este lado Viene Peralta Cambio de izquierda a derecha Peralta adentro Paz A encararlo a Paz Se viene Pereira Sigue Pereira Quiere ir hasta el fondo Lo va a ver si lo consigue Bien poniendo el cuerpo Paz Saque de arco para Armenio Están muy sólidos Los dos laterales Del Deportivo Armenio Hacíamos lo de Paz También lo de Pascual Junto a Nahuel Zika Dos puntos más Va a buscarlo abogado Quiere anticipar de cabeza Gonzalo Paz Lo consigue Le toca atrás para Medina La vuelve a jugar para Paz La tira larga Y hacia adelante para Peralta Que tiene espacio El conjunto de Maschwitz Viene por fuera Paz Mete Devonar hacia adentro Viene de primera para El envío Soria Al costado Yo no sé ni qué dice Soria Paz Sigue Paz Escapa Paz En golosina Paz Que bien que le hizo Paz Para Roberto Carlos Descarga y va a buscar la misma Y al piso Barre Bien Paz Enganchó Es muy zurdo Pase para Sosa Va trabando Falta esa amarilla Amarilla de Monserrat ¡Epa! Lo quiere pelear el cinco Costado Va la chica de costas Pelotazo abierto Gaona la corrida Mano a mano con Paz Se la virla Se la gana Quiere desbordar Paz A pie firme Sacando la plata Pero lo engancha el siete Con infracción Lo marca en línea El balón Y luego filtrando Alonso Para que se venga abogado Empujón Claro No pero clarísimo El empujón de Paz Va recogiendo la salida Otra vez Allí en el fondo Paz Está cerca Sica Prefirió cambiar para Rodríguez Hay que Va Trapito Primero llegó Medina Paz Linda bocha de Paz Al fondo Para que vaya a Peralta Que es lo mejor que tiene Armenio Va a Peralta Ya la diagonal Corrida de Batigeli Veremos si llega número cinco Al piso Barre Muy bien la marca de Paz Maxi que la pone al fondo Porque marcó el pase Muy bien Gómez Va para Gómez Perfecto Cerrando Paz Muy bien Toda la línea de fondo Armenio por ahora Mete Tomasini Si mete Melillo Adentro del área Va buscando allí a Tomasini Segundo palo Cabeció Tomasini Y con lo justo En la vuelta Gonzalo Paz Tira el zurdo Tocando con el otro zurdo Con Gonzalo Paz Mete el bochazo largo Hacia la derecha Para la trepada De Fernando Pacual No elimina Ferrero Llega al bordeal La lateral no juega con Paz Primero No se para Peralta Ahora si Va Paz Hacia el medio Lateral que lo hace Gonzalo Paz Aguanta Semilla Luna Paz de nuevo Amparo muy bien Y tan rápido Otra vez con Monge Vendrá Daria Prefiere el enganche Monge La va a perder Monge Y claro Si la perdió Y la perdió limpia A ver la contra Darío Leguiza Ahí se viene El número ocho de Fénix No pasarás Ante la marca de Paz Pasó bien Esprobat Y pide a pie Va a tirar el centro Esprobat Al punto penal De cabeza Cierra Paz Y ahora hay que volver Hay que pegar la vuelta Porque gana Tolosa Pedro Serre Hace muy bien El jugador de Armenio Recuperando la pelota Arriba No podía Tony Le queda Paz Tira el centro Caivario Tira el centro Paz Caivario Lo hizo muy bien Encaró el centro Después terminó Volando a la Muy cerca se fue esa pelota Otra oportunidad Que no termina De aprovechar Armenio Que sigue siendo mejor La contra es para Luna Luna atrás Con Ferrero Paz Escapa Paz Por adentro Zica Entregó con Luna No reacciona Gana Noriega Juega González La regala para Paz Peleaba Franco López Y le cae a Soria Y le cae a Soria La salida por la izquierda Costas Como juega Armenio Va Paz Le tira el centro al área Quiso sorprender al arco Sigue Arce La pincha el segundo palo Arce Quiere ganar González No puede Ya la tiene Ortigosa Con Ferrero Barmenio Hacia la izquierda Tocando para Gonzalo Paz Este va Se viene Gonzalo Paz al fondo El centro de Paz Termina sacando Lo que dije Hombre Bueno Gabona Lindo taquito de Gabona Sobre la humanidad De Paz Cerró muy bien Paz Tiran algunos lujos Los jugadores de la Guay Te digo Lamentablemente No es común En esta categoría Gonzalo Paz Pelotazo de Paz La va cambiando Por el costado izquierdo Para Paz Se adelanta Paz Va metiendo balón Al campo de Cadu En Armenio en el fondo Romero Pelota abierta Intentaba Aranda A la salida Del número 3 Paz Por un costado Lateral Pelota Compaz Adentro Se tienen que mover Un poquitito Los de arriba Están muy estacionados Cambio de frente Pierna en el camino Así Otro regalito La para Paz Del otro lado Rodríguez Que pede Aquí está El primer central Aquí está Paz Hablamos de Copa Argentina Que arranca en marzo Romero 15, 15, 15 Minuto 15 Cuarto de la complementaria Buen corte de Paz Fernández Fernández no llegaba Media vuelta de Paz Viene a la mitad de la cancha Llega Peralta Con la marca de Cerato Que seguridad Que transmite El número 1 Del furgón Paz Del costado Se viene Luna Juega corto Con Gonzalo Paz De nuevo con Luna Finalmente iba con Costas Ahora con Sica De nuevo Ahora Gonzalo Paz Ya lo hace rápido Con Germán Díaz Va de nuevo para Díaz Se viene Germán Quería pasar La potencia tenía La saca Quino Se da vuelta Godoy También va a pelear La Chávez primero Antes que todos Gana Gonzalo Paz Él Busca el pase No tiene una opción clara Ahora lo vio a Dalcazón Pero se equivocaron Volvió a morder Después la pelota se perdía Por la línea de fondo Luego que impactara Con el palo Hay falta Estable sobre Paz La manchita De la tarde En Biasuto Revienta Borreca No quiere el lío Empezó movido el partido Va corriendo Batallini Llegó el 10 De arriba Terminó cortando La pelota Paz No pudo el 7 A esto Apuesta San Miguel A los bochazos largos En esta Para que pelee Cristofanelli Vas Franco Lateral para San Miguel Pide todo San Miguel Ahora Claro Cada vez que tiene la pelota Como vemos ahora El equipo avanza La quiere jugar Bogado para Reynoso Cortaba bien Paz La deja para Peralta Esta pelota Otra vez para el 10 Sigue Arce Ahí se la van a robar Le queda para medio Usted vio lo Por el sector izquierdo Fénix Viene el centro La sacan con la cabeza Avanza el número 4 Va Juárez Engancha Bien Le adivinó bien La posición Aquí Paz Mete un freno Aquí Paz Levanta con Zurda Centro se frena Líquida para Zurda La Contiene Juárez Se termina ganando bien La posición Paz Y aquí la réplica Lota Riva La hace bien Riva Pasa uno Quiere pasar a dos Hasta allí llegó Riva 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 Riva